No me detendré, aunque los pies se me duelan, aunque el asfalto me lastime, de roca de murallas y fronteras, no me detendré, hasta llegar a la meta, hasta cansar que la corona, sea sobre mi cabeza, no me detendré, en la carrera que me lleva hacia ti, sé que el trayecto es muy duro de seguir, pero dispongo a completar el vaso. ¡Suscríbete al canal!